¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Chico Gol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo en el video de hoy. Vamos a estar jugando con el mejor mazo para subir fácil en Clash L, sea de Copa, sea de Liga, sea de medallas. Este mazo funciona para todo en el top mundial, pero también para ligas más bajos. Realmente es un mazo muy, muy sólido. Tenemos el mortero evolucionado. Tiene un ciclo bastante rápido, tiene un coste de 2.9 y nosotros vamos a estar jugando en la cuenta principal. Nos faltan dos victorias para subir a 2.400 medallas, así que vamos a empezar la primera partida de una vez y vamos a ver qué tal nos va con este mazo de mortero. Diría que este mazo es un mazo que he estado jugando muchísimo últimamente. Siento que lo he entrenado bastante también y creo que actualmente no voy mal con el mazo. Así que ojalá darles buenos consejos y vamos a intentar subir al top mundial en el video hoy. Vale, mientras tanto el mortero que pega bastante, el rival que tiene veneno. Veneno, así que vamos a jugar aquí el minero defensivo, porque si no esa bandida hubiera dashado en nuestra torre y vamos a mantener la presión con otro espíritu hielo. Y aquí quizás, ok, viene con fantasma. Vale, realmente nuestro ciclo ahora es muy malo. Creo que el rival lo sabe, así que también viene con arieta. Vamos a jugar mortero defensivo, el mortero que en este caso pega una vez y no hace nada. Bien, perfecto. Y vamos a tener que jugar también los guardias, porque si no eso iba a hacer bastante daño. Y creo que aprovechando las tropas que tenemos aquí, vamos a jugar el minero hacia la torre. Arqueras tiene que jugar, o sea, tiene que jugar los arqueras defensivo, tiene que jugar la bandida. Pero fíjate que todas las tropas que usó realmente ya no están. Así que bien, muy buena situación. Ya ciclamos al mortero evolucionado, así que quizás pronto lo podemos ya utilizar. Obviamente ofensivo. Hay algunas situaciones donde quieres usar mortero defensivo, obviamente sí. Pero por lo general, sobre todo la evolución, lo quieres usar casi siempre ofensivo. Vale, vendrá con arieta para distraer. Ahí está, vamos a jugar a Sbiros ya rápidamente. Vamos a jugar principito aquí también. El mortero que va a estar en torre, así que ojalá robamos mínimo un golpe, por favor. No, no robamos un golpe, pero aún así está bien. Aquí guardias defensivas. Y ahora toca esperar un poco, porque quizás al igual ya tendrá suficiente elixir. Ok, no, no tiene suficiente elixir para el P.E.K.K.A. En vez de eso, viene con la bandida. Vamos a jugar aquí minero defensivo. Y después creo que un troquito en defensa y ya. Vale, matchup interesante. Realmente tenemos bastantes respuestas buenas contra su carta de spam. Pero hay algunas situaciones, algunos ciclos, donde no tenemos un ciclo tan tan bueno. Así que hay que tener siempre cuidado con eso. Vale, mientras tanto vamos a ciclar ya el mortero desde atrás. O sea, el mortero en el medio. El rival viene con fantasma desde atrás. Viene también ahora con P.E.K.K.A. desde atrás. Y aquí yo creo que toca ciclar el principito. Si gasta el veneno bien, si no lo gasta hay que tener cuidado con no darle demasiado valor en la otra línea. Vale, vamos a ciclar minero aquí. Vamos a ciclar otro mortero, pero esta vez hacia el principito. Y en este caso viene con... Ok, espiros, veneno defensivo nosotros. Genial, cuidado igual, eh. Bien, espíritu de hielo aquí. Guardias defensivo, minero también defensivo. La descarga no estuvo mal, pero los bárbaros que no van a hacer mucho. Un golpecito en la torre, así que bastante buena defensa. Vamos a aprovechar ya que tenemos el mortero otra vez. Vamos a jugar rápidamente el principito aquí alto. Y veremos que es lo que gasta el igual. Ok, viene con fantasma. Vamos a jugar aquí. Esbiros, vamos a jugar rápidamente. Espíritu de hielo, masturco izquierda para matar a esas arqueras. Y el mortero que aún sigue con bastante vida. Guardias aquí para intentar protegerlo. Y el mortero que sí que muere, pero ok, bien. Bastante buena presión. Forzamos mucho el exe siempre en defensa. Y el rival, si se dan cuenta, no está jugando muy ofensivo. Y eso que él realmente tiene el mazo, que es más ofensivo que nuestro mazo. O sea, él está jugando un mazo de P.E.K.K.A. Bridgepan. Y la verdad que está jugando más defensivo que ofensivo. Así que estamos haciendo un buen trabajo de forzarle mucho el exe siempre defensivo. Vale, igual mucho cuidado. Aún queda 1 minuto 30 segundos de partida. Vamos a jugar aquí el minero desde atrás. Vamos a jugar rápidamente el principito también. Tienen habilidad aquí para matar a esa bandida. Y después yo creo que un espíritu hielo para congelar a derecha. Ok, perfecto. Viene con los espíritus. Cuidado aquí. Veneno defensivo. Y yo creo que unos guardias. Uy, cuidado. Ese P.E.K.K.A. What? Ese ariete no se va. El P.E.K.K.A. ya no tiene mucha vida. Pero aún así, eso puede hacer bastante daño. Espíritu hielo para congelar el barbaro. Mientras tanto, podemos comer el daño izquierda. Y vamos perdiendo por daño. Ok, yo no esperaba que esa ariete no se viera a desviar. Realmente yo pensé que sí se iba a desviar. Así que interesante esa interacción. No me lo sabía, la verdad. Ok, vamos a jugar espíritus aquí. Tonquito izquierda. Vamos a jugar, yo creo que, Mortejo defensivo sí o sí. Warriors también. Y hay que jugar veneno, eh. Hay que jugar veneno sí o sí aquí. Ok, bien. Otros Warriors. Perfecto. Cuidado con la bandida. No hacía falta ese mineo. Yo pensé que la bandida iba a dashar. Igual vamos bien de daño, eh. Vamos bastante bien de daño. Realmente no hace falta aquí arriesgarnos. Ok, Warriors defensivo. Por favor, en tiempo. Genial. Y cuidado, eh. Cuidado con esta presión. El rival que viene en modo loco. Viene en modo loco, pero creo que podemos defender y después ganar por veneno. De hecho, vamos ganando por daño. Así que realmente no tenemos que jugar ni siquiera veneno ofensivo. Podemos incluso jugarlo aquí defensivo. Aseguramos la victoria con el daño. Sí, sí que aseguramos. Uy, bastante cerca. Quizás ahí sí que era veneno ofensivo. Pero quería asegurar la defensa. Terminamos ganando por 52. Realmente me lo jugué un poquito ahí al final. Buena presión por parte del rival. Creo que en el comienzo estaba jugando bastante más agresivo que al final. Quizás al final tenía que jugar un poco más ofensivo. Con los mineros, quizás algún presión. Con los guardias, pero es complicado cuando el rival te mete tanta presión. Con los arietes, con las aquegras y con las tropas de presión. Las bandidas y las fantasmas. Realmente lo jugó muy bien. Sobre todo al final. Y yo también algunos pequeños fallos. Por ejemplo, la bandida que yo pensaba que iba a desear la tora. No hacía falta ese minero defensivo. Podría haber, en vez de jugarlo defensivo, haberlo usado ofensivo. Así que nada. Parece que buscando rival tardó un poquito. Nos vemos ahorita con la segunda partida. Vale, perfecto. Ya encontramos la segunda partida. Vamos a irle a buena suerte. Y vamos a ver qué es lo que tiene este rival. Tenemos el mortero disponible. Así que vamos a empezar de una con el mortero ofensivo. Siento que casi siempre es buena jugada. Obviamente no siempre debes hacerlo. Pero yo creo que por lo general, si tienes un buen ciclo. En este caso teníamos el principito listo. Yo creo que es buena jugada hacerlo. Vale, igual que ya está el tornado. Vamos a jugar aquí el minero defensivo. Parece que tiene el mazo típico de cementerio, supongo. Con lápida, veneno, bril de bárbaros. Aún no lo ha mostrado. Pero básicamente después de ver caballero, bebedarón y el tornado. Estoy pensando en ese mazo. Así que veremos si es. Vale, vamos a jugar aquí los warriors para defender el bril de bárbaros. Veremos qué es lo que gasta él. Si tiene principito podemos gastar. Uy, tiene el mago de hielo. Interesante. Vale, vamos a jugar el tronco aquí. Yo creo que el tronco para ciclar más que nada. Obviamente no hacemos mucho daño contra el mago de hielo. Y después, ok. El rival que ya viene agresivo con un caballero. Vamos a jugar aquí el principito defensivo. Y si gasta veneno, realmente gastó bastante elixir. Así que creo que el rival en este caso no lo va a gastar. Lo va a incluso dejar. Así que bien para nosotros. Y aquí vamos a jugar en espíritu de hielo, yo creo. Así protegemos un poco más al principito. Y así el bebedarón después no hace tanto daño en nuestra torre. Así que bien. Bastante buena situación. Vamos a jugar aquí el tronco. Y vamos a jugar rápidamente el mortero evolucionado. En cuanto tenemos 10 delixir. Hay que pensar bien. ¿Qué es lo que tiene ahora mismo en ciclo? Yo creo que va a jugar el caballero para distraerlo. Así que podemos hacer mortero aquí. Minero para hacerle caminar al caballero a la otra línea. Y así nuestro mortero va a pegar en la torre. Bien. Genial. Perfecto. Muy muy bien pesado. Teniendo en cuenta su ciclo. Muy buena jugada ahí. Con el mortero evolucionado que termina haciendo mucho daño. Y después él gasta el caballero evolucionado. Lo cual podemos defender ahora mismo muy fácil. Con estos guardias. Como pueden ver guardias hacen buen trabajo. Contra el caballero evolucionado. Así que bien. Muy bien aprovechado ahí el ciclo. Pensando siempre los unos pasos adelante de tu rival. Vale. Vamos a jugar aquí rápidamente el mortero. Vamos a jugar yo creo que un minero hacia la torre. Ok. El rival que ya viene con un push. Que sí que da un poco de miedo. Así que cuidado aquí. Vale. Vamos a jugar guardias defensivos. Perfecto. Veneno defensivo en contra de estos pushes. O de estas tropas. Y minero defensivo no. El minero llega tarde. Qué lástima. Igualmente viene el principito ahí. Ayudando bastante. Qué grande el principito haciendo buen trabajo ahí en defensa. Aún así que el rival gastó el veneno. Vale. Vamos a ver. Viene con caballero. Yo creo que aquí hay que jugar. Sí. Vamos a jugar los espirros. Aunque tiene bebedarón. Puede que lo juegue allá de allá. Que en este caso no lo gasta. Interesante. Apenas ahorita lo gasta. Vamos a ciclar principito. Y vamos a ciclar yo creo que el tronco aquí. Y su ciclo. Ahora otra vez es malo. El ciclo otra vez es malo. Vamos a jugar espirros. Vamos a jugar principito rápidamente. El rival que viene con mago de hielo. Vamos a jugar minero a la torre. Y aquí hay que aprovechar. Bien. Ojo. Si está en el caballero. Ok. Iba a decir. Si está en el caballero. Eso pega en torre. Vale. En este caso. Aún así pegó en la torre una vez. Qué grande el mortero. Mientras tanto la guardia también pegando. Vamos a jugar aquí las guardias. Y el mortero que está. Uy. Estaba en el bar bro. Interesante. Vale. Un mortero defensivo para resetear aquí. No creo que está mal. Vamos a ver si viene con el cemeterio. Ya viene con el cemeterio. Vamos a jugar veneno defensivo. Aquí un minero para hacer un poco de chip damage. Y después. No creo que hace falta ni siquiera jugar nada. Vamos a jugar al principito desde atrás. Espíritu hielo. Ahora sí. Para distraer ese mago de hielo. Y después un mortero ofensivo. Para tanquear al bebedrón. Podemos jugar esbiros rápidamente después. Y un minero hacia la torre. Aunque tenga tornado para activar la torre. En este punto de la partida. Realmente no me importa mucho. Y fíjate el mortero. Fíjate el mortero que pega en la torre. Bien. Perfecto. Muy buena presión. El rival que no sé si tiene suficiente elixir. Vamos a jugar aquí el veneno ofensivo. Vamos a jugar al principito. Alto. Y si viene con cementerio. Nosotros tenemos las guardias listas. Así que realmente. No me preocupo mucho aquí. Gastar esas tropas. Ok. Igual cuidado. Porque ahora sí que me preocupa. Un poquito más. Lo bueno que tenemos el veneno. Y creo que el rival no lo piensa. Así que va a jugar. Ahí está. Su propio veneno ofensivo. Vamos a jugar aquí. Tronquito para defender. Mortero más que nada para tanquear. Mientras nosotros ciclamos otro veneno. Y eso ya es partida. Porque veneno obviamente. A nivel 15 ya es suficiente. Así que bien. Muy buena partida. Muy muy bien jugado. Yo creo que jugamos casi perfecto. Si no perfecto. Me gustó mucho también. Esa decisión. De jugar al minero. A la otra tora. Para que así el mortero. Peguen la tora. Gracias al que el caballero. Pues camina un poquito. No sé si sabían esta jugada. Pero es una jugada realmente muy buena. Con este mazo. Ya subimos a 2400 medallas. Nos falta algunas victorias. Para entrar al top 200. No sé si lo vamos a hacer en el video hoy. Pero mínimo me gustaría jugar. Uno o dos partidas más. Con este mazo de mortero. Tiempo estimado. 40 segundos. Así que nos vemos ahorita. Con la tercera partida. Vale perfecto gente. Ya encontramos la tercera partida. Nos tocó contra Unstoppable. Vamos a hacerle buena suerte. Y vamos a ver. Que es lo que tiene este rival. Nos dice buena partida. No sé por qué. Dice buena partida. Y manda el emote. Del corazón. Vale vamos a jugar minero defensivo. Otro bebedrón. Puede ser el mismo mazo. Que acabamos de jugar. O sea contra. Acabamos de jugar. Veremos si lo tiene. Vamos a jugar mientras tanto. El minero aquí. Defensivo. Tronquito para ciclar. El rival que gasta el tornado ahí. Pero el tornado. Pues no va a hacer nada. Porque ese minero ya no tenía vida. Así que no sé por qué hizo eso. Pero bueno. Vamos a ver si tiene esta versión. Tiene pinta. Tiene mucha pinta de ser el mismo mazo. También tiene maurielo. Tiene tornado. El bebedrón. Ah tiene lanzarrocas. Ok. Pues no va a ser el mismo mazo. Entonces creo. Vamos a jugar aquí rápidamente. La habilidad para hacerle retarget al lanzarrocas. Mientras tanto. El principito y el mortero. Van a hacer muy buen trabajo. Y aquí los espirros rápidamente. Con un spirit hielo. Para proteger su mortero. Minero también. Para tanquear todo eso. El dragón infernal. Que termina. Uy. Casi muriéndose. Iba a decir muriéndose. Pero no lo terminó matando completo. Así que vamos a jugar aquí. Yo creo que el mortero defensivo. Realmente nuestro ciclo no era el mejor. Porque obviamente como vieron. Teníamos guardias. Veneno. Espiros. Y el mortero. Entonces contra el bebedrón. Creo que prefiero en esa situación. Gastar los. O sea el mortero. Y así también ciclamos ya. Al mortero evolucionado. Vale. Por cierto. Tiene una versión interesante. De cementerio. Casi 100%. Sí que va a llevar cementerio. Pero tiene bárbaros evolucionado. Lanzarocas. Mago de hielo. Tiene un ciclo. Yo creo que un poco incómodo el rival. Así que realmente aquí va a ser. Muy importante aprovechar su ciclo. En cuanto él por ejemplo. No tiene un buen ciclo. Para defender el mortero. Podemos gastarlo. Incluso ahora. Si gasta el lanzarocas. Ahí está. Justo le iba diciendo. O bueno. Iba pensando más bien. Si gasta el lanzarocas. Ahora no tiene nada. En contra de ese. Mortero evolucionado. Así que vamos a ver. Que es lo que hace. En este caso. Gasta el hielo. Vamos a jugar nosotros. La habilidad. A derecha. Uy. La habilidad un poco tarde. Porque el lanzarocas. Ya está pegando también al principito. Si lo tameas bien. Puedes hacer que no pega al principito. Como lo hicimos. En el primer. Interacción. Vale. Vamos a jugar aquí. El. Minero. El rival que viene con. Un mago de hielo también. Vamos a jugar aquí. Guardias desde atrás. Principito. Alto. Y creo que un mortero aquí. Para tanquear otra vez. Genial. Perfecto. Vale. Ese lanzarocas. Si no camina suficiente. Eso pega en torre. Vale. Perfecto. Pega en torre. Así que buen daño. Vamos a jugar minero aquí también. Para distraer todas las tropas un poquito. Vamos a jugar. Espíritu hielo aquí. Para distraer más. Ese trago unifinal. Y el tornado. Acercó bastante la. Al principito. Vale. Cuidado ahora. Cuidado ahora. Vamos a jugar. Veneno defensivo. Al rival que vendrá. Yo creo con su cementerio. Ahí está. No sé si tendrá hielo. Supongo que sí. Vale. Minero defensivo. Tronquito también. Espíritu de hielo aquí. Para distraer todo. Y después. Otros guardias más. Por si acaso juega hielo. Bien. Buena defensa. Muy muy buena defensa. Ahí con las guardias. Contra todo lo que nos venía. Y creo que aquí. La clave va a ser. Presionar otra vez. Otra línea. Aunque hicimos mucho más daño. Por la otra. No quiero que él hace otro ataque así. Porque la verdad que da bastante miedo. Tener que defender. Un push así. Con el bebedragón. Con el lanzarocas. Y no sé qué más tenía. Vale. Vamos a jugar aquí rápidamente. Los espiros. Vamos a jugar después también. El veneno defensivo. Esta vez. Yo creo que va mejor. Espiros que rápidamente limpian todo. El mortero que aún así sigue con vida. Y ojo con el mortero. Porque ahora puede que peguen todo. Aunque sea uno o dos golpes. Nos vendría bien. Porque yo creo que estos tipos de matchups. Si o si hay que jugarlo por la otra línea. Bueno. Vamos a jugar minero hacia izquierda. Vamos a jugar rápidamente también al mortero. Veremos qué es lo que gasta el rival. Para defender esto. Viene con lanzarocas. Y ya de ya. Así que vamos a jugar nosotros. El espíritu hielo. Vamos a jugar después. Principito hacia derecha. Y cuidado aquí. Porque aquí puede venir otro push de cementerio. Bueno. Vamos a jugar espiros aquí. Perfecto. Vamos a jugar minero en la torre izquierda. Ojo que el mortero pega. Y el minero tanquea al duende. Así que ese duende va a hacer mucho daño. Como pueden ver. Tiene que gastar el mago de hielo defensivo. Mientras tanto el duende. Más el minero hizo mucho daño. Genial. Perfecto. Vamos a mantener la presión. Aquí vamos a jugar minero también. Ofensivo. Espíritu hielo. Otro mortero para molestarle. Y yo creo que esto ya es prácticamente partida. Hay que simplemente ciclar. Vamos a ciclar ya. Vamos a jugar minero. El mortero que incluso pega la torre. Así que ahora sí. 100%. Es buena partida. Qué buen mazo. Qué bien lo jugamos. Como dije. Es uno de los mazos que más he estado jugando. Más he estado entrenando. Y creo que es un mazo realmente. Muy muy sólido. Y muy bueno. Para subir al top mundial. Como pueden ver. Subimos el 2437 medallas. Con este mazo de mortero minero. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó por favor. No olviden dejar su like en sus comentarios. Si no están suscritos aún a mi canal. Solo agradezco muchísimo si sí lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo. Para el apoyo últimamente.